La secta religiosa Cueva de Adulam confiaba en que un joven venezolano de 20 años resucitaría y tras varios días de honras fúnebres, las autoridades caleñas ordenaron su disposición final por representar un riesgo de salubridad. Después de haber hecho algunos acuerdos con ellos, no acceden a enterrar el cuerpo y esto tenemos quejas y está generando molestias sanitarias en la zona para la comunidad. Mientras que la familia y secta religiosa insisten en la resurrección. ¿A qué van a atender? ¿A la razón humana o a la obediencia a Dios? Eso nos puso a pensar que ir a cedió, que ir a pasar, oye, quizá un problema, ¿qué pasará? Y durante este tiempo la comunidad del sector permanece aterrada con esta situación. Aquí estamos preocupados porque la verdad a este pueblo que hay que enterrarlo, que lo entierren porque ya la gente está, la gente ya no duerme, está pendiente de eso, de muertos. Y ya de muerto ya lleva 13 días allí. Supuestamente ellos están esperando que Dios lo levante, pero creo que ahí no se va a levantar. De pronto lo que les va a parar en el corazón a ellos, viendo lo que no se para. El difunto llevaba dos años en Cali, tenía 20 años y falleció como consecuencia de un atentado sicarial.